Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo otra vez en nuestra actividad de LEPLE, la última de la semana. Entonces, ¿estás listo? ¿Tienes a la mano tu cuadernillo de LEPLE? Ok, vamos a cerciorarnos que esté en la página número 52. Es un 5 con un 2. Recuerda que tu página está en el ángulo inferior derecho. Muy bien. Y nuevamente, mira, aquí está nuestra página con nuestras marcas punto tache, punto tache, punto tache, punto tache. Y el día de hoy vamos a realizar trazos horizontales, o sea, rayitas acostaditas se llaman horizontales. Entonces, acuérdate que los trazos están tomando su sana distancia, ¿verdad? Y hemos estado realizando un ejercicio con nuestras manos en nuestra mesa. Entonces, antes de hacer los trazos en nuestro cuadernillo, vamos a realizar nuestro ejercicio con nuestras manos sobre la mesa. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Te recuerdo un poquito? Acuérdate. Escribo, espacio, espacio. Y lo repetimos varias veces. ¿Listo? ¿Lista? Vamos a hacerlo juntos. Escribo, espacio, espacio, escribo, espacio, espacio, escribo, espacio, espacio, escribo, espacio, espacio, escribo. La última vez. Espacio, espacio, escribo. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya realizamos nuestro ejercicio con nuestras manos sobre nuestra mesa, vamos a realizar los trazos en nuestra hoja. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Escoge el color que tú quieras. En esta ocasión yo escogí el rojo. Acuérdate. El tache, nuestro amigo, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos dice? Escribe, escribe, no te equivocas. Aquí escribe. Entonces, vamos a empezar a trazar nuestras líneas horizontales. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empezamos. Escribo, espacio, 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 escribo. Escribo. ¿Ya viste? Muy bien. Ahora, vamos a hacer nuestro siguiente renglón. Acuérdate que escribimos en el tache. ¿Listo? ¿Lista? Y escribimos junto al tache. ¿Estás listo? Empezamos. Escribo, espacio, espacio, escribo, espacio, espacio, escribo. Espacio, 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 escribo, espacio, 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 escribo. Muy bien. Ya terminamos nuestro segundo renglón. Ahora vamos con el siguiente renglón. Acuérdate que escribimos en el tache. Es el que nos dice, aquí escribe, no te equivoques. ¿Listo? ¿Lista? Empezamos. Escribo, espacio, espacio, escribo. Espacio, espacio, escribo. Espacio, espacio, escribo. Espacio, espacio, escribo. Muy bien. Y vamos por el último renglón. Acuérdate. ¿Dónde tenemos que escribir? En el tache, ¿verdad? Muy bien. Empezamos junto al tache. Acuérdate. ¿Listo? ¿Lista? Empezamos. Escribo, espacio, espacio. Escribo, espacio, espacio. Escribo, espacio, espacio. Escribo, espacio, espacio. Escribo. Muy bien. Y ya terminamos. ¿Cómo te quedó? Observa que los trazos nos quedan muy bien formaditos. Mira. Van todos formados sobre el mismo renglón. ¿Ya viste? Pero también, si te das cuenta, van formados así. Mira. Están derechitos. Si por alguna razón no te queda derechito, no te preocupes. Quiere decir como que en algo nos equivocamos. Pero acuérdate que de nuestros errores también aprendemos. Y entonces, si no nos sale así todos formaditos derechitos, tenemos que observar en qué nos equivocamos. Para aprender y para ir mejorando. ¿Ok? Entonces, para terminar nuestro ejercicio, solamente nos falta escribir nuestro nombre. Escribe tu nombre. Yo voy a escribir. Es. Me. Pal. Da. Muy bien. Yo ya escribí mi nombre. Bueno. Y tú ya escribiste tu nombre. Entonces, con eso terminamos el día de hoy nuestra actividad de LEPLE. Qué gusto haber estado contigo. Muchas felicidades. Lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Y bueno. Que tengas bonito fin de semana. Y nos vemos en nuestra próxima actividad. Bye. Cuídate mucho.